En nuestra segunda presentación, en nuestra segunda exposición de este día, tenemos como invitado especial al ingeniero Jorge Sevilla, con el tema de destrucción de la infraestructura estratégica en el río Coca, Ecuador, un riesgo que nunca debió haber sucedido. Una breve presentación del ingeniero Sevilla, realizó estudios de tercer nivel, él es ingeniero geólogo en la Escuela Politécnica Nacional hacia 1973. Como estudios de cuarto nivel, ha realizado estudios en la Universidad de Ciencias de Grenoble y la Universidad Libre de Bruselas entre los años 77 y 80, 88 y 90 respectivamente. Como actividad docente, es profesor principal de la Escuela Politécnica Nacional entre 1980 y 2014. Entre algunas conferencias y cursos dictados, ha sido conferencista y profesor universitario en varias universidades del Ecuador y del extranjero. Como actividad profesional, ha sido funcionario del ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INESEL, en donde participó en todos los proyectos hidroeléctricos estudiados por INESEL. Incluyendo 750 sitios de presas en todo el país, definiendo el factor geológico de cada uno de ellos, que desembocó en la elaboración de 24 mejores proyectos hidroeléctricos, que posteriormente varios de ellos han sido construidos entre los años 1974 y 1996. Es también consultor independiente, así como investigador en ciencias geológicas en temas de riesgos naturales. Entre sus cargos públicos relevantes, tenemos que ha sido expresidente de directorios de varias empresas públicas y subsecretario de minas. Entre algunos cargos privados relevantes, ha sido expresidente, ha sido presidente del grupo nacional IAG, International Association of Engineering, Geology and Environment. Ex vicepresidente por América de la IAG, participando en visitas en varios lugares del mundo en proyectos emblemáticos y es miembro de varias organizaciones científicas. Actualmente se encuentra jubilado y es investigador de la erosión regresiva del río Coca. Domina los idiomas español, francés e inglés. Estimado Jorge. Sí, buenos días. Buenas tardes, estimado Jorge, buenos días. Quizá para usted, bienvenido. Solamente recordarle que cuenta con hasta 35 minutos para su exposición. En el minuto 30 yo le haré un recordatorio de que ya está por culminar su tiempo y posteriormente a ello daremos paso a las preguntas del público asistente. Bueno, ya, te agradezco mucho por la presentación y para mí es un honor estar en este seminario internacional con el tema de la erosión regresiva del río Coca. Y coincidencia o no, fue en un seminario internacional en el año 1985, un 25 de noviembre, de ese año en que yo hice la presentación de la erosión regresiva del río Pastaza, poniendo en riesgo, en grave riesgo a la cascada Aguayabra. Y hoy, 36 años después, estoy tocando un tema en otro de los ríos ecuatrianos del río Coca, que está en la misma situación, pero afectando a Proyecto Coca o Codo Singler, uno de los más grandes del país, así como toda la infraestructura petrolera y vial de algunos pueblos de este sector. Entonces, mi charla tiene el título... Destrucción de la infraestructura estratégica en el río Coca, Ecuador, un riesgo que nunca debió haber sucedido. Que ha sido preparada dentro del tema de los organizadores como tema uno, que es... La necesidad de entender, cuantificar y gestionar el riesgo en Ecuador. De tal manera que en las diapositivas siguientes, que son muchas, me voy a hacer bastante gráfico en el sentido de que se pueda comprender, se pueda medir, cuantificar y a su vez el manejo y la gestión de ese riesgo que pongo a consideración de todos ustedes. Las primeras 30 diapositivas voy a pasarlas muy, muy rápido, porque me voy a centrar en el sector de San Luis, que es un centro de encuentro de varias infraestructuras existentes y a su vez varios sectores que deben ser atendidos por las entidades públicas ecuatorianas encargadas de ese tema. Siguiente, por favor. ¿Qué es o qué debemos entender como riesgo? Son las pérdidas potenciales. Esto es lo que podemos perder y en base a aquello tomamos una decisión. El riesgo es un concepto de desarrollo y viene definido por la magnitud de los daños y la vulnerabilidad. Si bien no existe una fórmula matemática para definir el riesgo, pero he tratado de representarlo de una manera muy simple. El riesgo es función de las amenazas que están afectando al sector, de la infraestructura o los bienes o los elementos expuestos a esas amenazas y a su vez la susceptibilidad o vulnerabilidad que tienen estos elementos expuestos a esa amenaza. Es decir, esta combinación nos permite entender qué es riesgo. La siguiente diapositiva es un cuadro donde he graficado los distintos riesgos naturales que están en la columna izquierda y en la columna derecha están los riesgos antrópicos. Y yo soy de la idea de que cada gobierno viene con su desastre natural bajo el brazo. Y eso lo aprendí desde el desastre que hasta ahora casi no, que hace muy poco tiempo hemos salido del fenómeno del niño del 81-82 y que fue catastrófico para nuestro país. Y de ahí en adelante, pues, en esos 40 años de democracia, todos los gobiernos han tenido que afrontar desastres naturales. Y en este cuadro lo que he agregado en color rojo es el último periodo que comienza el nuevo gobierno, el señor Guillermo Lazo, que debe enfrentar, ya tiene una herencia, actividad volcánica, carambas, el Zangai nos va a dar graves problemas. Este momento estamos peleando con el problema de la erosión regresiva y también un problema grave que es natural, que es la pandemia, el COVID-19, que ya lo está enfrentando. Y bueno, no cito, digamos, todos los demás riesgos naturales. ¿Qué es lo que está en juego? Ahí he puesto lo he graficado, la infraestructura petrolera, hay dos oleoductos, y para representar la infraestructura petrolera y una vía, una vía secundaria, para representar la vialidad. Y otro de los temas que está, otra de la infraestructura que está en grave peligro es la captación, es decir, la toma de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Esto no es más que el río Coca, una vista del río Coca. El río Coca tiene un ancho de unos 500 metros, de lado a lado. Esta primera parte tiene unos 200 metros, que son los vertederos de excesos, y el resto, los 300 metros, están ocupados por las obras de los vertederos, la cámara, después de los desarenadores, perdón, y el túnel que comienza en este sector y se va por la montaña. Atrás tenemos una presa, y con flecha roja está indicando el desfogue del agua del río Coca, que se va todos los excedentes para el caudal ecológico, y todos los excedentes por sobre cierto valor simplemente se desfogan por estos aliviaderos. La siguiente es, ¿dónde está el proyecto Coca-Codo-Sinclair? La captación del proyecto Coca-Codo-Sinclair. Yo he representado aquí en un mapa central que están todos los volcanes activos de este país, de los cuales siete están en actividad permanente, y justo la captación Coca-Codo-Sinclair está rodeado de cuatro volcanes. El cayambe, el antizana, el reventador y el sumaco. Bueno, aquí no he puesto, hay otro que es el pandiazúcar. Todos, todos volcanes activos circundando, es como un círculo violeta, el sitio de la captación. Esta gráfica es representado el río Coca, que está, que nace desde la izquierda, está con una línea roja, se forma por la unión de este río que se llama Quijos, este otro río que se llama Salado, los dos se juntan y forman el río Coca, y está representado el eje, con una línea de color rojo. Y he separado acá, con una línea, continúa el río Coca con línea azul, solamente por cuestión pedagógica para mostrar el sitio de la Cascada San Rafael. Entonces, el sitio de la Cascada San Rafael se encuentra en ese sector, mientras que la captación está aguas arriba, a una distancia de 20 kilómetros. Para que tengan una idea de la geometría, es simplemente desde la captación hasta el río Malo, que está en color amarillo, son 10 kilómetros aproximadamente, y desde este sitio hasta la Cascada son 10 kilómetros más, para los 20. La captación actualmente está en el sector del río de color amarillo, que es del río Malo, y todo el tramo, desde San Rafael hasta el río Malo, ya está erosionado, y falta erosionarse desde el río Malo, que es de color amarillo, hasta la captación, y va a seguir hasta aguas arriba. Comencemos, ¿cómo nació este problema? Esa es la Cascada San Rafael, una vista del año 2015, la composición geológica es muy simple, un muro de lava, que ustedes están viendo en sus pantallas, y debajo hay una caverna, una caverna que existe desde que conocemos esta cascada, porque es parte del ambiente geológico de este sector. Y el río se desfoga, el río Coca se desfoga en esta, con esta altura, 130 metros, que lo medí en el año 1974. La siguiente es una fotografía del 2 de junio de 2020. El río decidió, la cascada decidió desaparecer, y baja, cruza por la parte basal de estas lavas, y está siguiendo en el sentido. Y la altura de esta cascada es 100 metros aproximadamente, es decir, se ha sedimentado fácilmente unos 30 metros en este sector de sedimentos. Ahora, esta foto, que es una tomada a una distancia de unos 450 metros, no nos permite ver la magnitud en grande de esta cascada, pero veamos realmente lo que significa, y a ver en detalle, he pasado varias veces con mis drones a través de esa, debajo de ese cuerpo de lava, y veamos una toma última que le he tomado, que es la siguiente, para mostrar la magnitud de esta caverna. Ahí ustedes pueden ver el arco de lava en la parte superior. Está ligeramente inclinada hacia aguas abajo, y por debajo está el río Coca. Y en el círculo rojo yo he representado dos botes, son dos personas de deportes extremos, están en kayak, para que ustedes vean la magnitud gigantesca de este problema. ¿Cómo es posible que de un día a otro desapareció, excavando toda esa cantidad de sedimentos sueltos que había en ese sector? Posteriormente, todo esta masa, toda esta masa, todo este arco de lava, desapareció, un 23 de febrero de 2021. Y así es como está nuestra ex cascada San Rafael, que antes tenía un lindo salto por este sector, y ahora va por el otro lado, pero ya sin ningún paisaje rocoso al lava. Entonces, como les dije hace un momento, pues la cascada San Rafael en un extremo, a 10 kilómetros del sector del Malo, a otros 10 kilómetros acá, la captación, la mitad de este río ha sido ya erosionada, la otra mitad falta por erosionarse. Y aquí, pues, hay las más variadas ideas, los pesimistas, los optimistas, que ya llegan dentro de dos meses, que ya llegan 18 meses, que ya llegan 10 años, e incluso la select piensa que llegará en 100 años. Y yo pienso que puede o no puede llegar, dependiendo de lo que hagamos. ¿Cómo desapareció? Fíjense en esta imagen fenomenal de Ecoavisa, donde se forma un boquete detrás del muro de lava, que no tiene más que 90 metros. La siguiente fotografía es cuando ya comienza, cuatro días más tarde, seis días más tarde, ya retrocede y se comienza a ir retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo y formándose una nueva cascada y destruyendo todo lo que queda aguas arriba. Aquí, el ancho de esta, de este muro de lava es apenas 90 metros. Era de esperarse hace más de un año y que una charla que se llamaba crónica de una tragedia anunciada. ¿Por qué? Porque estaba previsto en un paper que escribí en el año 90 de que esta cascada iba a desaparecer no por vaticinio, sino por pronóstico científico, por un estudio técnico, simplemente porque la geología nos permite hacer este tipo de pronósticos. La siguiente es, con un círculo amarillo está el sitio de la cascada y ya al 6 de febrero ha avanzado hasta la parte de atrás y luego faltaba erosionar todo aguas arriba y en este sector que forman ángulos rectos están ubicados los oleoductos. Eso se esperaba que tenía que ser afectado. Por eso el título de mi conferencia es que no, nunca debió ser afectado. ¿Por qué? Porque tenían 65 días de diferencia entre cuando desapareció la cascada, el proceso erosivo que se genera, que no era nada desconocido porque ya en Aguayán los que estudiamos hace 35 años atrás y miren lo que pasó. No se, no tomaron en cuenta que el río que está con la flecha en dirección a la derecha iba a llegar hasta este sector donde aquí está la franja de los oleoductos, muy cerca del río Coca, muy cerca y continuaba en este sector. Si en el sector de la cascada se erosionó 200 metros de ancho el 2, 3 y 4 de febrero, ¿cómo no poder entender que este río que en este sector apenas tenía 100 metros de ancho no, aquí apenas tenía 100 metros, no iba a afectar en la misma cantidad de los 200 metros que ya lo había hecho dos meses atrás? Pues no hubo conciencia de este problema, no se imaginaron y lo que nos informaron el 8 de abril es esta fotografía donde se ve el río Reventador haciendo una cascada, los oleoductos rotos y aquí la franja de los oleoductos y aquí estamos mirando aguas abajo. ¿Qué hicieron con acciones inmediatas los entes encargados de la infraestructura petrolera y la infraestructura eléctrica? Por favor. Acciones inmediatas emprendidas por empresas públicas del sector energía, Selec y Petroecuador posterior a la desaparición de la cascada el 2 de febrero de 2020. Uno, 11 días después de la desaparición el 13 de febrero de 2020, cuatro funcionarios de Selec emiten un informe sobre el proceso erosivo del río Coca. En una de sus conclusiones se lee textualmente, por la distancia de la central Coca-Cola-Sinclair a la cascada de San Rafael, no amerita planes de contingencia derivados del retroceso de la cascada. Dos, solamente 65 días más tarde, el 8 de abril de 2020, Petroecuador informa que se ha producido un asentamiento en el borde del río Coca y se ha roto el oleoducto y poliducto. Estos son dos evidencias muy claras del desconocimiento del riesgo geológico que iba a producir el retroceso de la cascada a Guayán. Por tanto, jamás lo cuantificaron y ahora están en los problemas de cómo arreglar este problema que pudieron haberle evitado. La destrucción del oleoducto nunca y el derrame de petróleo de los 23.000 barriles que afectaron a todos los pueblos ribereños aguas abajo hasta el pueblo del Coca y aguas abajo por el río Napo jamás debió haber sucedido. Nunca debió haber sucedido. ¿Cómo entender la erosión con este simple gráfico me permito poner con flechas unas flechas en color rojo que significa que la erosión es aguas abajo en un río con flechas laterales una erosión que el río hace a ambos lados y con flechas amarillas atrás una erosión retrocedente y la más importante aquí una otra flecha amarilla que erosione el río el caos del río en vertical este es el punto más importante más fundamental que no se ha hecho y yo reclamo el desconocimiento de esta de esta situación porque CEDEC lo único que mide es el retroceso de la erosión regresiva no se trata de solamente medir esto se trata de medir esta profundidad porque midiendo esta profundidad podemos calcular podemos entender cómo va a afectar a los lagos y cómo se va a retroceder en los ejemplos siguientes voy a mostrar rápidamente algunas fotografías de sus daños aquí hay una fotografía retomada con un dron el 6 de mayo de 2020 en donde aquí se muestra la cascadita que estuvo al 6 de mayo está el río Montana en este sector está el sitio de los oleoductos rotos está la cascada San Rafael aquí hay una casita con techo de color rojo pues el río ha formado ya en esos 90 días que se demoró desde el 2 de febrero hasta el 6 de mayo ven ustedes un gran cañón pues ese cañón erosionó lateralmente y al momento pues ha destruido todo esto ya no existe y en menor proporción en el otro lado veamos un ejemplo ahí está la cascada del río Reventador los oleoductos rotos y un valle en Arteza un valle de 90 metros de profundidad con un fondo plano más de 200 metros y enorme que ya prácticamente ha erosionado toda la ladera que está en ese sector ahora veamos aguas arriba de la cascadita el 6 de mayo y lo que era el río que todavía no estaba afectado aquí voy a mostrar un ejemplo de cómo el río erosionó la carretera destruyó la carretera que era un evento fácilmente ahora ya imposible de detenerlo pero ya había que pensar con anticipación para poner unas nuevas vías siguiente fotografía ahí está una imagen del 30 de junio 2020 la mitad del año 2020 el río coca corría siempre corrió en esa en esa edición por varios miles algunos miles de años miren lo que va a pasar el círculo en el óvalo de color blanco 31 de julio 2020 un mes más tarde hay una erosión vertical de fácilmente 35 a 45 metros de profundidad y la vía está totalmente está todavía no destruida tanto es así que la el desconocimiento del riesgo permite que haya vehículos todavía pasando por este sector cuando eso ya debía haber sido impedido de cualquier vehículo teniendo esta profundidad naturalmente lo que tenía que pasar pasó 11 de febrero 2021 hace pocos meses atrás es tomada esta fotografía aunque la destrucción se fue en septiembre pero aquí pueden ustedes ver que en círculo negro en ese óvalo negro perdón la erosión lateral está alcanzando la nueva vía y ahora digamos la parte medular de esta charla sería lo que voy a presentar a continuación potenciales daños en el sector de san luis 1 puente san luis ventana 2 2 portal ventana 2 3 vía 45 y holoductos y 4 pueblo de san luis voy a comenzar con el primer punto que es un puente importante que sirve de acceso a los pobladores del pueblo san luis a todas sus propiedades por un lado y por otro lado a la propia select que le permite llegar al acceso que tienen a un túnel secundario que se llama ventana 2 ahí está el puente es una fotografía 21 de agosto 2020 de hace 10 meses miren en el círculo blanco hay huellas ya de destrucción del estribo margen derecha de ese río pues lo dejaron tal como está no hicieron ninguna acción que significa eso que había un total desconocimiento del problema la segunda fotografía es tomada unos pocos meses más tarde 11 de noviembre 2020 tres meses más tarde ustedes ven el mismo óvalo mostrando el estribo derecho del puente simplemente ya más alterado siguiente fotografía 22 de abril 2021 ahí ustedes pueden ver cómo ya está bastante bastante alterado destruido digamos el estribo de este pilar que está en margen derecha del río porque el río corre en esta dirección aguas abajo margen izquierda es lo que va a la izquierda del río que corre aguas abajo y margen derecha es de otro centro y miren lo que pasó 19 de mayo 2021 hace un mes ya se veía los pilotes donde habían sido construidos este pilar del puente ya están en el aire ya están descubiertos esto fue a las 10 de la mañana pues 6 horas más tarde se destruyó el puente desapareció esta es una imagen de ese puente destruido el 19 de mayo de 2021 aunque esta fotografía la tomé hace pocos días el jueves 17 de junio y ahí se ve muy claramente como los restos los restos del puente del pilar de la margen derecha del trigo derecho pues han desaparecido y solo queda como sitio turístico digamos la parte izquierda pero ni siquiera podemos ni siquiera podemos acercarnos mucho porque el viernes anterior yo he estado aquí en este sector justo en la en la parte final de este puente mirando de cerca este este problema pero veamos lo que está debajo del pilar que eso quiere decir que pronto va a destruirse también o sea va a quedar inutilizado hasta este pilar miren en el círculo se ve ya los el pilote uno de los pilotes donde está sujeto este puente es decir lo que se puede obtener con las técnicas actuales que son muy 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 sencillas y fáciles de de y utilizando los drones en su debido momento y en el momento oportuno en el problema geológico tenemos que ser oportunos no tardíos ahora vamos a hablar del portal del túnel 2 de ventana 2 que tiene acceso al túnel principal del proyecto coca-coda sin verte tiene una longitud de 25 kilómetros pero este es un puente pequeño un perdón un túnel pequeño de acceso y lo que vamos a ver es el portal en este sector donde está esa mancha blanca que no es más que el rótulo donde dice ventana 2 y el portal es decir la parte de ingreso del túnel que se va en esta dirección y es lo que aparentemente está tranquilo en una terraza plana y esta es una fotografía del 4 de agosto de 2020 de agosto del 2020 donde nada hace presagiar que algo le puede pasar aquí tenemos una carretera para los rigereños se va a las distintas propiedades por acá por acá por otro lado por acá y acceso a la carretera principal de 45 pues miren la siguiente fotografía 21 de agosto de 2020 tres semanas más tarde hubo una inundación fíjense la cantidad de agua que cubre el cauce de este río son 200 metros aproximadamente de ancho que este cauce se reduce súbitamente a 55 metros de ancho en este sector ¿qué significa eso? que hay algo duro aquí hay algo duro y esto que es más ancho es más débil porque la geología las formas en la geología nos dicen mucho nada es gratuito en geología toda forma del terreno tiene su razón de ser y aquí digamos está el portal de acceso a esa ventana veamos que 2 de junio de 2021 hace si hoy estamos 21 hace 19 días hace 19 días la realidad es esta primero ya no tenemos puente y segundo el cauce ha descendido se ha profundizado que es lo que les mostraba en el blog diagrama que lo más importante es medir la profundidad de erosión vertical porque según eso va a afectar en forma lateral hacia los costados aquí hacia los costados y probablemente también va a afectar este lado por lo pronto solamente está afectando la parte basal aquí hay un ejemplo ya toda la terraza de ventana 2 pues ya está ahí y ustedes pueden ver aquí una flecha que he dibujado desde el portal de ingreso hasta la parte final de la de esta cárcava son 50 metros ahora veamos vías y hoyodutos aquí está la vía la E45 en el sector de San Luis aquí hay una casita de referencia que era un bar para los para los que pasaban por ese sector y se detenían a tomar una bebida aquí hay un detalle 15 días después el 20 de abril donde ya parte de la vía se ha ido entonces ya se fue la vía al 20 al 20 de abril y siguiente ahí vemos un ejemplo 22 de abril de 2021 22 de abril del 2021 una vista donde estaba la pequeña tienda de bebidas y lo que iba a pasar ustedes pueden ver todas estas líneas aquí longitudinales no son más que grandes fisuras en el cemento en el pavimento quiere decir que ya lo de abajo el terreno está destruido en esta dirección entonces no se necesitaba muchos estudios para decir que esto tenía que destruirse y en efecto eso desapareció 17 de mayo de 2021 17 de mayo es esta fotografía hace un mes atrás miren la vía ya no existe ya ha sido cortada la casita estaba aquí y la erosión está yendo para atrás hacia esta loma inclinada unos 80 grados 70 grados y por aquí se ha construido una nueva vía y estaban construyendo nuevos oleoductos eso fue hace un mes miren la situación y aquí está una puntilla un poco lejos pero vean lo que es ahora 17 de junio de 2021 hace cuatro días está la misma puntilla y aquí se ve que los oleoductos ya están trepando por la parte alta hace dos meses señalé a los responsables de oleoductos que antes de que suceda esta situación debían pensar en un túnel que va en esta dirección para por ese túnel poner la vía y poner los oleoductos entonces esa situación es complicada porque la vía va a desaparecer queramos o no queramos esta vía que es la el único acceso de la E45 en este sector solamente esta fotografía quedará para el recuerdo porque en muy poco tiempo el resto de la terraza va a desaparecer porque originalmente la terraza era venía hasta acá 300 metros hoy lo he medido no hay ni siquiera 50 metros eso lo hice el viernes 18 aquí está una vista 17 de junio 2021 el 17 de junio del jueves 17 de junio imagen tomada por Tron donde está el río Piedra Fina 2 y la cascada está acercándose a esta a esta quebrada a este río y muy pronto la capturará es decir también este río se va a tener un nuevo rumbo por acá va a venir así actualmente está en este sentido pero hay toda la posibilidad de que venga por acá y todo este sector igualmente va a ser destruido entonces estamos teníamos que entender el riesgo comprender el riesgo después cuantificar qué es lo que tenemos que hacer cuánto nos va a costar qué es lo que debemos hacer y la otra es cómo vamos a manejar este problema la siguiente estimado ingeniero cuenta con cinco minutos para terminar su presentación muy gentil entonces qué vamos qué vamos a hacer en este sentido vamos a pasar rápidamente a los últimos vamos a este final a qué hacer qué vamos a hacer lo que tenemos que hacer es proteger el cauce del río coca en el sitio de San Luis ¿cómo? con alguna estructura de este tipo que los ingenieros nacionales lo diseñan pero que el CELEC no hace caso y prefiere gastar consultoría extranjera por estructuras que no dan ninguna garantía de éxito ¿qué se puede hacer? otra alternativa aquí hay un mapa hecho hace treinta y pico de años donde hay dos cuerpos graníticos en este sector y en este sector ¿qué es este perfil? la foto de la derecha no es más que una foto del río coca como era hace treinta años entre dos masas de granito un sido granítico y un macizo granítico y toda la derecha es un una una terraza aluvial profunda de 220 metros mientras que en este sector es decir aquí no supera los 40 metros entonces lo que hay que buscar es investigar la continuidad de ese macizo granítico y hacer un canal de unos 40 metros que pueda que se pueda excavar y que el río choque con ese macizo granítico y no pueda continuar esa es otra alternativa pero se le ha previsto hacer otros otra 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 medida consideran que es la más idónea pues yo les deseo mucha suerte está aquí unas ataguías en el río coca la captación está en este sector y al interior han construido piensan construir perdón han diseñado 14 pantallas de echada de cemento pero enterradas en profundidad y simplemente la erosión esperan que venga la erosión y limpie todo este material es decir erosione todo este material todo lo que sea en blanco y esperar que eso tenga éxito y salvar el proyecto con cada sincler entonces ¿qué puedo decir como recomendaciones? Recomendaciones para nuevas autoridades uno actualizar los estudios existentes sobre riesgos naturales en Ecuador dos hacer investigación permanente sobre los diversos tipos de amenazas por parte de instituciones públicas universidades e institutos de investigación tres hacer una planificación de riesgos para incorporarlos en los presupuestos anuales crear un fondo de contingencia permanente cuatro velar porque las obras de captación del proyecto Coca-Cola Sinclair no se destruyen y cinco utilizar el principio de Peter para el nombramiento de autoridades de instituciones técnicas ¿qué dice el principio de Peter que quiere decir el principio de la incompetencia? esto fue un principio desarrollado por el profesor Peter que era un psicólogo en el año 1969 en administración el principio de Peter o principio de incompetencia está basado en el estudio de las jerarquías en las organizaciones modernas y que lo denomina jerarqueología o jerarqueología afirma que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo y alcanzan su máximo nivel de incompetencia esto que no lo digo yo lo dicen lo dijo un científico hace 50 años atrás es lo que está pasando y lo que ha pasado en la administración pública ecuatoriana nuestras instituciones públicas están manejadas por personas que no tienen el concepto claro de riesgo no tienen la noción de lo que es el problema geológico no se ha hecho las investigaciones geológicas adecuadas que hubieran permitido hacer tomar la mejor decisión para que el problema de la erosión del río coca no se haya continuado porque era posible detener 16 meses hemos tenido 16 meses que lo hemos echado al traste 16 meses que no es posible recuperar 16 meses que pudimos haber hecho mucho pero sin embargo el desconocimiento del problema geológico no ha permitido cuantificar el problema en su real magnitud y ahora quieren gestionarlo con asaltos y brincos desesperados tomando decisiones sin mayor justificación y yo le deseo realmente al nuevo gobierno que tomó una herencia difícil de resolverla difícil de seleccionar este problema del río coca ya fue estudiado en el año 1985 ya se pronosticó que lo mismo que iba a pasar en Agoyán iba a pasar en San Rafael pues no se tomó en cuenta definitivamente la historia los juzgará y lo que decidan hacer que la historia los convierta en responsables de las medidas que lo van a hacer tardíamente sepan afrontarlas con la debida responsabilidad entonces concluyo finalmente diciendo que la ruptura del oleoducto en el sector del río Reventador el río coca jamás debió haberse producido los daños que están en el sector de San Luis pudieron haberse evitado y minimizado y la central la captación perdón solamente la captación y el problema del ventana de acceso al túnel principal también podrían haberse evitado hoy están ante un grave dilema un gran problema y les deseo la mejor de la suerte para resolver este problema todo por no tener una adecuada noción de riesgo por no haber tenido una comprensión de los problemas geológicos a pesar de haber sido durante 18 meses informados por los investigadores privados por la academia y por los gremios profesionales pero no haya una institución que no hace no tome en cuenta la opinión externa y yo les recuerdo antes las obras se hacían para los usuarios para las personas hoy no el concepto ha cambiado las obras y los diseños deben hacerse con las personas con la gente y solamente así tendremos un éxito en este problema ha sido un placer escucharlos sin finalmente mostrar una última diapositiva que es un día con nubarrones esta es una mancha de ceniza de una erupción del volcán reventador donde yo he puesto una pequeña lápida que si no se resuelve aquí yace el C C S muy gentil muchas gracias a todos muchas gracias ingeniero por su excelente presentación hay muchos comentarios sobre cómo les ha gustado las imágenes que usted muestra y nuevamente quiero recordar al público asistente por favor pueden hacer sus preguntas en nuestro canal de Facebook de la Universidad de las Fuerzas Armadas con la finalidad de extenderlas a nuestros expositores en virtud del tiempo solo atenderíamos hasta un promedio de dos tres preguntas nuevamente pues una de las primeras que tengo es en mis redes oficiales y resalta un colega de trabajo que según su manera de ver las cosas como es claro en su presentación actualmente permítame leerla actualmente existe mucha disponibilidad de tecnologías para obtener información que es lo que nos está faltando entonces como sociedad ecuatoriana para que esta información sea de utilidad para la sociedad sí gracias por la pregunta sí es verdad que tenemos mucha tecnología a la mano pero una cosa es saber que existe y otra es saber aplicarla la parte básica de cualquier proyecto de infraestructura comienza con la cartografía en 16 meses apenas tienen un mapa topográfico hecho con bastante tardanza hemos tenido la la tecnología para hacerlo desde el primer día desde hace mucho más antes se tenía ya información pero no se pudo utilizar dos existe suficiente instrumentos para hacer los estudios se lo puede hacer en forma aérea a través de helicópteros se lo puede hacer en forma terrestre diversos métodos de investigación geofísica tampoco se lo ha hecho se debe hacer investigaciones directas pero cada perforación tiene un objetivo las perforaciones se hacen en función de un resultado pero no aquí se hicieron una ínfima cantidad una ínfima cantidad de investigación por perforaciones que no llegó a los 300 metros en el sitio que estudió CELEC porque los 700 o 700 metros restantes lo hicieron en sitios que no servían no tenían ninguna utilidad y el otro la principal herramienta es el uso del talento humano hay personal suficientemente capacitado con experiencia que puede hacer tanto en el ámbito geológico y en el ámbito civil que puede tomar a su cargo este tipo de problemas pues con la pregunta a pesar de la tecnología no lo hemos podido hacer pero eso no se lo debemos a digamos a las personas que pueden hacerlo sino a la propia entidad responsable del problema yo recuerdo cuando hacía una tesis doctoral en Francia uno de mis mi director de tesis solía decir el principal culpable de los problemas geológicos en los proyectos de infraestructura es contratar al primer geólogo que aparezca porque creen que cualquier geólogo puede resolver no importa cualquier problema de ingeniería civil y así es en todas las otras disciplinas entonces hay mucha responsabilidad en parte de nuestras instituciones muchas gracias listo ingeniero una última pregunta cuál sería su recomendación para hacer frente al proceso de sedimentación río abajo y cuál está causando alteraciones en el cauce del río coca y afectaciones a comunidades río abajo producto de la erosión del río coca como riesgo sistémico o riesgos en casca respecto de la sedimentación los estudios estadísticos demuestran que el río coca en el sector del reventador en el sector de Raza Rafael arrastraba entre 8 y 10 millones de toneladas por año un 80% es sedimentos finos y un 20% son sedimentos gruesos cuando hice la medición el 6 de mayo de 2020 yo calculé 66 millones de sedimentos se habían erosionado y todos se fueron aguas abajo y máxima una longitud de 3 kilómetros de aguas arriba de la cascada San Rafael 66 millones de metros cúbicos hoy no tengo los cálculos hechos ni la información pero puedo estimar que por lo menos se habrá en un año desprendido por lo menos 120 el doble unos 120 millones en este caso de metros cúbicos de 150 millones de metros cúbicos de sedimentos es decir unas 15 20 veces mayor que lo normal y naturalmente estos sedimentos van ladera abajo y naturalmente con la pendiente aguas abajo es mucho menor no tienen la suficiente fuerza de arrastre por parte de las aguas del río y se van a quedar sedimentando entonces eso va a afectar a los determinados sitios de los ríos y va a causar incremento del cauce del fondo del río lo que quiere decir que las aguas a su vez van a crecer en la misma magnitud yo pienso que por lo menos entre 50 centímetros 30 40 50 centímetros hasta un metro puede puede levantarse el nivel de las aguas en la parte de la llanura en la parte baja pero todos sabemos que una inundación de medio metro inunda centenares y miles de hectáreas así nos dicen todas las noticias en los ríos orientales es decir es un problema serio eso por un lado por cuestión de sedimentación aguas abajo lo que se está erosionando pero también tenemos un problema para Coca-Cola o Sinclair es la sedimentación aguas arriba de la captación todos los sedimentos que se generan en los 80 kilómetros de aguas arriba desde desde Cayambe desde Antizana desde todo el sector de 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 Sumaco etcétera están impedidos de continuar su viaje por la por la la captación están impedidos de pasar y se están a aglutinando amontonando en ese sector y ese será un verdadero problema para la central si es que esa no es destruida por la erosión regresiva entonces y hay que comenzar a pensar en comprar dragas para limpiar el envase de de esa central es decir hay muchos problemas que se dejaron venir que los dejaron llegar y eso lo tenemos que decir claramente porque es responde a un concepto de desconocimiento del riesgo y por eso me congratulo que este seminario internacional haya tratado el tema porque así va a permitir a las instituciones ecuatorianas y a los investigadores en este caso me da mucha alegría saber que la ESPE va a ser la base de esta plataforma financiada por Naciones Unidas para poder estudiar el manejo el manejo de la y la gestión de todos estos riesgos geológicos que hoy afectan a este país y le deseo al país y a su nuevo gobierno actuar con serenidad para ver cómo resolver y ayudar a la clase científica de este país ayudar a formar a nuevos ingenieros en gestión de riesgo y en peligros geológicos fundamentalmente porque es un tema que ha sido olvidado permanentemente gracias muchas gracias ingeniero nuevamente por su exposición felicitaciones de parte de todo el público asistente mientras iniciamos con nuestro siguiente expositor solamente me permito resaltar un pensamiento que nos acaba de proporcionar nuestro último expositor el ingeniero Jorge Sevilla y es que para este tipo de proyectos de tanta relevancia para el país todos los ciudadanos toda la sociedad debemos estar involucrados solamente así podremos alcanzar el éxito de estos proyectos esto implica empresa academia sociedad civil que trabajemos conjuntamente con nuestros mejores conocimientos tanto de los lugares del territorio como de la técnica y el manejo de información y Y...